¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre el pecado pero vamos a hablar sobre la vida escolar. Estoy con un amigo que se llama Alejandro. ¿Te quieres presentar? Claro que sí mi buena mamá. El día de hoy me han invitado a que reflexionemos un poquito acerca de cómo nuestra vida escolar, nuestros actos dentro de la época en donde nosotros estudiamos pueden afectarnos hacia la consecuencia que más adelante tenemos que puede ser la vida eterna, el purgatorio o ya sea una muerte eterna. ¿Tú recuerdas algo de cuando eras niño que digas híjole yo hice esto y la verdad yo era consciente de lo que hice? O sea a lo mejor me agarré algo que no era mío, un lápiz, un sacapuntas porque creo que mucho de nosotros nos ha ocurrido que hemos agarrado algo que no es nuestro. Yo me acuerdo que por lo menos me había agarrado un sacapuntas, por lo menos. Fíjate que no me acuerdo bien. ¿En qué etapa de estudio ibas? Me imagino que iba, digo, cuando tenía conciencia desde el desde la primaria, no sé desde cuarto o quinto de primaria más o menos, eso creo que me acuerdo que había robado, bueno robado, sí porque la verdad sí he robado, aunque yo no lo quiera decir así, sí prácticamente es así. Entonces sí, muy seguramente me llevé un lápiz o una pluma o un sacapuntas y a lo mejor me hice el tonto porque a veces muchas veces sabes lo que estás haciendo, pero como eres niño, pues a lo mejor lo ocultas diciendo, ay como que eso me olvidó, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entrando más en el tema, yo creo que, bueno, por la pregunta que hacías al inicio, en la etapa consciente desconozco en qué momento nosotros empezamos a ser muy conscientes de nuestros actos, pero ciertamente como dices, hay un momento en donde, pues a lo mejor tus papás, te dicen, ¿sabes qué? No tienes que hacer esto, ya tienes a lo mejor ocho o diez años y lo haces y sabes que está mal, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues más o menos por esas épocas, ¿no? En ese rango de edad ocho o diez años. A la otra pregunta que me haces es si recuerdo de algo que hice y que sabía que estaba mal y que en este momento se podría considerar pecado, pues sí hay un tema muy tocado en la actualidad que es el tema del bullying, bullying hacia otras personas. Sí, sí, sí. Y creo que en un momento de la primaria yo hice bullying a ciertas personas, ahorita lo recuerdo y digo, no, pues qué manchado, ¿no? Porque, pues sí, sí, este, a lo mejor también en algún momento a mí me lo hicieron y obviamente se siente, se siente gacho, ¿no? Que te estén ahí molestando, que te ve, que no, que te hagan esto. Entonces, cuando tú, yo lo hacía en cierto momento, este, a lo mejor no me daba cuenta totalmente de que estaba mal, pero... Pues sí lo llegué a hacer, ¿no? Ahorita ya es muy consciente de que, pues sí, hacía algo así, ¿no? Y como dice, a lo mejor te llevaste un sacapuntas, un lapicero, una goma, no sé, algo que no era tuyo y lo veías como algo más normal, ¿no? Y bueno, para los que quieran saber, ¿has visto a esa persona que le hiciste bullying o no la has visto? Creo que sí, en algún momento ya de una etapa más adelante sí la llegué a ver y sí da pena, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que eso me recordó a lo que tú me dijiste, me recordó a lo que dijo Gloria Polo una vez que cuando ella estaba en la escuela, no me acuerdo si dijo en qué grado, pero lo dijo, decía que ella, ella le había dicho a una compañera de escuela que creo que le había dicho gorda, algo así, y ella vio en esa experiencia cercana a la muerte, él, ¿cómo se le puede decir? Ella vio la consecuencia de lo que, de lo, de esa palabra. De lo que había hecho, ¿no? Exactamente, y hubiera gustado no decir esa palabra, inclusive dijo que le gustaría encontrársela para pedirle perdón, o sea, de eso, eso me recordó, fíjate. Y eso nos, entonces, relacionado a lo que dices, nos ubica entonces dentro de la gravedad, ¿no? O sea, ahorita, pues como decimos, no tienes conciencia, lo ves como algo normal, incluso ahorita ya en etapa más adulta, pues dices, ah, pues a lo mejor el niño agarró el lápiz, pero no se dio cuenta, o le hizo bullying, pues ya no. Pero entrando al tema de a lo mejor cómo eres juzgado después, todo eso tiene un peso muy grande, ¿no? Como dices, a lo mejor le llamé gorda, le llamé feo a un niño, y bueno, ahí está la consecuencia y la magnitud, el peso que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa que yo me acuerdo que hice, que era consciente, era mentir. A lo mejor los profesores, yo me imagino que deben saber, ¿no? Decir, no, ese niño me está mintiendo, ¿no? De las tareas. Sí, sí, sí. Le decía al profesor que se me había olvidado el cuaderno, y normalmente lo tenía ahí, pero no se le mostraba. Y eso por miedo a que no había hecho la tarea. O sea, lo hacías muy seguido. Pues no es tan seguido, pero era una maña que ya había adquirido para sacármela, por así decirle, para decir, bueno, a lo mejor me la pasa. Y no, los maestros sabían. Exactamente. Sí, pues sí, ciertamente. Creo que yo también en algún momento dije algunas mentirillas por ahí a mis profesores. Fíjate que en la etapa de la primaria no era una persona, o sea, no era una persona muy relajiente, ¿no? Te digo, sí, en algún momento hice bullying, hice esto, pero recuerdo que hasta tenía una beca. Entonces, o sea, sí era algo responsable, pero en algunos momentos, sí, a lo mejor dijeron algunas cuantas mentirillas a los profesores por el tema de la tarea, por llegar tarde, muchas cositas que uno dice cuando está más niño, pues. Algunos pensarán que a lo mejor, bueno, yo me imagino porque he encontrado personas que dicen, no, pues cuando eres niño, ¿qué puedes hacer? Porque sí me he encontrado personas que dicen así, pero sí, hay muchos niños que ya son conscientes, ya son conscientes de lo que hacen. Pues es que si eres estrictamente ya dentro del tema de la fe, pues pecado es pecado, ¿no? A lo mejor ya sabemos un poquito acerca de que hay pecados veniales, mortales y demás, ¿no? Pero si cometiste algo, pues lo cometiste, ¿no? Y a lo mejor tú por no ser severo con el niño, con el pequeño, puedes considerar que no está mal, ¿no? Pero muchas veces lo he escuchado de personas adultas, ¿no? Más vale una corrección a tiempo que muchos lamentos después. Yo recuerdo que, hablando un poquito más acerca también de eso, a lo mejor no fuimos tan descarreados en la parte de la primaria, mis hermanos y yo, porque fíjate que mi mamá era una persona algo estricta, algo dura. Entonces, si nos veía que, recuerdo que alguna vez saliéndonos de la escuela, nos pasamos a las maquinitas, ¿no? Y tú lo ves y dices, bueno, el niño está jugando a las maquinitas, ¿no? Pero creo que nos tardamos bastante como para que mi mamá fuera a alcanzarnos. Y tanta regañiza y yo creo que hasta en una chinga nos metió en ese momento, o nos pegó en ese momento, ¿no? Una corrección a tiempo. Y ya después piensas y dices, bueno, ya no lo voy a volver a hacer porque ahí está mi mamá. Y es el guía que podemos tener en esa etapa, ¿no? En la etapa de la primaria donde todavía no somos tan conscientes de lo que hacemos. O sea, sí hacemos cosas que pueden llegar a considerarse como malas, pero ahí tenemos la parte correctiva que son nuestros padres. Creo que juegan en esa etapa un papel fundamental dentro de nuestras vidas como personas. Fíjate que tienes toda la razón. Yo cuando estaba en la primaria no me acuerdo qué año estaba, pero recuerdo que una vez vi el bolso de mi madre y le agarré 50 pesos, que en ese tiempo pues sí era algo de dinero. Sí, era bastante, ¿no? Y yo me los llevé a la escuela y yo le compré cosas a mis amigos. No, o sea, yo era el más rico de ahí, ¿eh? A mí que... Viste espléndido ese día, ¿no? Sí, a mí que me pidieran. Y pero espérate, yo cuando llegué a la casa y mi madre me preguntó quién agarró esos 50 pesos, pues creo que descubrió que era yo y me dio una... ¡Oh, qué miedo en ese momento! Sí, bastante. O sea, en ese momento dije, híjole, no, la regué, me dio una chinga fuerte. Y fíjate, si no hubiera sido con esa chinga que me hubiera dado, hubiera sido tal vez, no lo sé, tal vez hubiera sido otra persona. Y sí, cierto, tienes mucha razón. La responsabilidad de los padres cuando son niños es muy importante. Sí, en ese momento, en esa etapa, es fundamental. Pasándonos a lo mejor a otra etapa de nuestra vida, se viene la época de la secundaria, donde creo que se vuelve un poco más fuerte el tema de nuestras acciones. Fíjate que en esa etapa, yo recuerdo que, pues, se viene la parte sexual, se viene la parte de alguna que otra sustancia nociva, el tema de que ya faltas a la escuela también, te vas de pinta, más malas palabras, más justificaciones cuando no haces ciertas cosas dentro de alguna materia. Dentro del tema personal, fíjate que, pues, ahí yo comencé a irme de pinta en algunas ocasiones. Y, pues, yo creo que en ese momento lo ves como una diversión, porque, pues, es como el boom, ¿no?, de que en ese momento tus amigos te dicen, no, pues, vámonos de pinta, ¿no?, tipo, por querer experimentar al principio, te vas, ¿no?, pero si lo haces consecuentemente, bueno, no sé cuántas veces me fui, la verdad, de pinta, pero sí me fui a algunas cuantas ocasiones. La verdad es que en ese, en el irte de pinta solamente es salirte de la escuela, pero no haces gran cosa, te vas a las maquinitas, te vas a pasear al centro, te vas a, a lo mejor estás a tres calles de la escuela, pero, pues, ya lo hiciste, ¿no?, el chiste es salirte, ¿no? Sí, claro, a mí me pasó mucho, mucho tiempo, inclusive, pues, fui un niño medio rebelde en ese tiempo, porque, inclusive, en el segundo secundaria me salí, me salté casi medio año, medio año de la secundaria. ¿Sí fue algo? Sí, ¿no?, bastante, y me iba a Plaza Aragón en el Centro Comercial, ahí iba a perder el tiempo, o sea, no sé ni por qué iba allá, la verdad, o sea, no tenía chiste, iba a perder el tiempo ahí, y ni siquiera tenía dinero, o sea, con decirte eso, o sea, la verdad... El chiste es irte de pinta y ya, ¿no? Sí, o sea, faltar a la escuela. Exactamente, faltar a la escuela, no hacer trabajos, porque normalmente por eso te saltas, para no estar estudiando, y eso era la gran cosa. Y las consecuencias, pues, las vemos después, las vemos después. Y fíjate que creo que es algo que a la mayoría de nosotros como personas, a lo mejor no a todos, ¿no?, pero sí a muchos les pasa de querer experimentar eso, principalmente eso, de falta de la escuela, ¿no?, por querer salirte con tus amigos. Y, bueno, también te hablaba un poco acerca de las cosas que van entrando poquito a poquito, un poquito más fuertes. Yo no, en ese momento, o en esa época de mi vida, yo no lo hice, pero sí tenía algunos compañeros que, pues, ya le entraban a que el cigarro, se iban a lo mejor de pinta, pero pues ya era, este, con el tema de un poco del alcohol, se ponían ahí, a lo mejor, a lo mejor se compraban una que otra cerveza o algo así, ¿no?, pero sí ya empezaba ese tema. Y, bueno, una de las cosas que más también se da a notar en ese momento es la parte sexual, ¿no? Vamos desarrollándonos, te atrae una chica, te atrae tu compañero, tu compañera, y, pues, ya lo ves con ojos de deseo. A mí me, también recuerdo que en esas épocas, pues, estaban las tardeadas, todavía se les llamaba tardeadas en ese momento, ¿no? Entonces, te ponías a bailar con tu compañera, en ese tiempo con mis compañeritas, este, y, bueno, ahí, digo, la parte, las cosas que vas cometiendo, la parte sexual que viene, ahí creo que relaciona mucho el pecado de la lujuria, que poquito a poquito va entrando en nuestras vidas, el pecado de la mentira, bueno, que ya lo vimos, dices que vas a la escuela, pero no vas, el tema de las adicciones que poco a poco también va entrando. Pues, es muy cierto, Ale, que normalmente los chavos de secundaria, pues, se sabe que van a las tardeadas, a esas reuniones para divertirse, o van por hacer relajo, pero normalmente, normalmente, sí se ve mucho pecado, yo digo que sí se ve mucho pecado ahí, o sea, se rompe una barrera, y desafortunadamente lo que quieres es vivir, y no sé qué tanta responsabilidad sea de parte de los padres, de la decisión de ellos, pero sí hay consecuencias también en todo eso. Creo que en ese momento, en esa etapa de nuestra vida, de cierta manera, ya estamos algo educados, ¿no? dicen que la etapa donde nosotros más aprendemos de nuestra vida, y donde tienen nuestros padres la oportunidad de educarnos mucho mejor es desde que nacemos hasta los ocho, nueve, diez años, hasta ahí. Ya después, todo lo que vas haciendo es consecuencia de lo que te enseñaron, ¿no? Creo que sí se rompe una barrera en ese momento, de, como decías, de la parte moral, hablando especialmente de las tareas, de las reuniones que en ocasiones se organizan, pues ya bailas más pegadito con tu compañera, con tu compañero, ya, ya, este, te encuentras a lo mejor una que otra persona que se ya está dando unos besos por algún lugar de... Yo recuerdo que en donde yo iba pues rentaban un salón, ¿no? Y en ese salón pues no había mucha supervisión, entonces pues se veía muchas cositas, ¿no? Se daba la oportunidad de irse de los chavos, ¿no? Por ahí en lo oscurito, ¿no? Más o menos. Exacto, sí. Y bueno, creo que en esa etapa o en esta etapa de la que mencionamos, pues muchas chicas llegan a salir embarazadas en cierto momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y más allá de este tema que no queremos resaltarlo mucho, es esta parte que mencionamos empieza a entrar en nosotros o en nuestra vida personal la parte de la lujuria, ¿no? El pecado de la lujuria. Pero también algunas veces los padres no tienen la culpa porque muchas veces hay padres que trabajan. Yo me acuerdo que mi madre pues nos tenía que mantener y estábamos en la primaria. En la secundaria no me acuerdo bien, creo que no, pero ella tenía que trabajar y yo digo que hay muchas madres que tienen que trabajar y son madres solteras y ahí sí les cae toda la responsabilidad porque ellas tienen que trabajar para sus hijos, no queda de otra. Entonces ahí el peso viene del mundo, ¿no? Yo me imagino que el mundo es lo que atrae a los chavos en ese momento y a veces pues cometen esos errores desafortunadamente de irse a pues no sé a tomar alcohol o las malas compañías, no sé. Yo me imagino que también pues en parte pues es la situación que ellos están viviendo. Sí, no podemos responsabilizar de todo a nuestros padres, a los padres. Ciertamente nos desenvolvemos desde pequeños en un entorno y ese entorno va definiendo muchas de nuestras acciones. Entonces creo que sí tiene peso el entorno donde nos desempeñamos lo que nos orilla poco a poco a descargarnos, ¿no? Un poquito más. Y bueno, vamos a hablar de la preparatoria. Pues creo que es muy parecida a la secundaria, ¿eh? Déjame decirte que al menos en mi escuela fue muy parecida a la secundaria y solamente que ahí sí tienes más conciencia de lo que estás haciendo. Sí, creo que la etapa de la preparatoria del bachiller en una persona después de la etapa de la secundaria es fundamental porque ahí en esta etapa defines muchas cosas en tu vida. Sí te sales a lo mejor de estudiar, ¿no? Que en cierto momento ya no quieres estudiar. Muchas personas que dentro de lo que yo he conocido de las que yo he conocido se salieron en esta etapa. Dijeron, ¿sabes qué? El primero o segundo de bachiller yo me salgo y ya, ¿no? Ya no quisieron seguir adelante. Más peso dentro de la presión social como dices tú te dejas llevar muchísimo más porque ya tienes a lo mejor más libertad como persona o como hijo. Ya sientes a lo mejor que en esa etapa tienes cierta autoridad sobre más que cierta autoridad cierta libertad sobre lo que puedes hacer y no decirles a tus padres, ¿no? No sé, yo siento que te vuelves un poquito más rebelde, ¿no? Algunos les llegan a la secundaria, algunos les llegan a la prepa, pues yo siento que a algunos sí les llegan a la prepa y te haces un poquito más rebelde. Si en la secundaria luego pasa que algunos hijos se avergüenzan de los padres, imagínate en la preparatoria y de plano pues sí hay alumnos, sí hay chavos que no se avergüenzan de sus padres, pero sí hay muchos, muchos que pues en esa etapa pues también cometen ese error de avergonzarse de sus padres y pues sí, siento que como dices, en esa etapa pues muchos se salen y muchos no dan el siguiente paso que ya es el final para la universidad y pues se quedan truncadas su carrera. Creo que dentro de la preparatoria yo veía muchísimo más personas que faltaban en la escuela que dentro de todo lo que vi en la secundaria y bueno, también para mencionarlo, creo que fue una de esas personas. Yo recuerdo que desde anduvimos buscando escuela bueno, me tuvieron que meter a un bachiller un poquito alejado de la casa y pues eso da pauta a que me pudiera salir con mayor frecuencia. El primer año de preparatoria fíjate que me salté yo creo que como tú dijiste hace rato, medio año, medio año entraba dos días a la escuela y me saltaba atrás. Atrás de la escuela recuerdo que había un como un montecito de sillas, de todas las sillas que iban ahí a abandonar, de las que iban saliendo de la escuela y pues por ahí aprovechábamos y nos saltábamos. Haces básicamente lo mismo que en la secundaria, a lo mejor te vas tres, cuatro calles lejos de la escuela pero bueno, ya el chiste era salir. Eso me ocasionó fíjate que muchos inconvenientes ahora sí que ya en el tema familiar porque se perdió la confianza con mis padres porque ellos sabían que estaba dentro de la escuela recuerdo que para contarte la historia bien recuerdo que en algún momento hubo una no recuerdo que celebraban en esa ocasión pero hicieron un evento fuera de la escuela y nos dijeron ¿saben qué? pues pídanle permiso a sus papás en esta ocasión les vamos a dar chance de faltar. Total que se pidió el permiso y todo pero para dar el permiso tenían que mandar a traer a nuestros papás entonces mi mamá fue a la escuela en esa ocasión y le dijeron ¿sabe qué? su hijo aparte de esta o sea sí le damos chance de faltar en esta ocasión a la escuela porque es un evento tal pero mire todas las veces que ha faltado entonces le sacaron toda la lista de faltas que tenía me tuvieron que cambiar de escuela o sea eso ya me ocasionó el que me cambiaron de escuela perdido de confianza de mis padres y bueno malas calificaciones obviamente muchas algunas materias reprobadas pero sí hubo un cambio algo brusco y algo que también empecé a hacer mucho en esa etapa desde primero fue que empecé a fumar pues empiezas a fumar ya te invitaron a lo mejor a albillar en esa etapa me invitaban a albillar nos íbamos a albillar y ahora sí venía mucho el tema del alcohol ahí viene también lo de la presión social lo que estamos hablando que a veces yo me acuerdo que los amigos de mi tío me decían ah pues si no fumas ese cigarro pues eres pues ya sabes la palabra con P y mi tío me decía pues si si no quieres fumar no lo hagas o sea malo sería que pues que lo que lo hicieras y eso me ayudó porque la presión social es muy muy fuerte en ese momento pues creo que quieres formar parte del grupo ¿no? también también en ese momento a lo mejor está la chica que te gusta tienes un amigo que a lo mejor ya está un poco más experimentado que tú y para encajar o sea para encajar en el grupo tienes que hacer lo que hacen los demás ¿no? no lo ves mal en ese momento porque en ese momento yo veía y decía pues vamos a experimentar ¿no? es momento yo me quiero parecer al que puma yo quiero que yo me quiero parecer al que toma ¿no? porque luego normalmente esos que a lo mejor trae chicas o que tienen carisma pues puman o toman y te quieres parecer a ellos ¿no? y bueno dentro de estas experiencias que tuve en esta época fíjate que en algún momento nos mandaban a hacer como un servicio al final del del curso y recuerdo que un día me salimos ¿no? de la escuela nos fuimos al villar nos pusimos a tomar ahí ya entraron también otro otro tipo de sustancias se combinó todo alcohol cigarro fíjate que ahora sí o sea lo voy a mencionar en este estamos hablando ¿no? de este tema y pues hay que ser reales ¿no? en ese momento ya probé hasta la marihuana ¿no? entonces este ya se vuelve un poco un tema más fuerte porque quedé quedé noqueado me tuvieron que ir a dejar a casa de un de una persona conocida que había venido a estudiar a la universidad aquí a este estado y este bueno digo se vuelve algo mucho más fuerte porque aparte de que ya había faltado ya me habían casi casi dicho que vámonos para otra escuela este el tema de la confianza mis papás pues se dan cuenta que ya tengo este estos estos hábitos ¿no? y viene la decepción yo recuerdo mucho de mi papá que se decepcionó de mí ¿no? porque decía bueno como yo no les enseño esto fíjense que mi papá no es una persona que acostumbre tomar no es una persona que acostumbre fumar y pues uno lo hace ¿no? viene la decepción de parte de los padres sí pero bueno vamos a es muy fuerte este tema para algunos es muy fuerte no sé porque muchas veces los padres tienen una buena concepción de los hijos y cuando pues a lo mejor escuchan esto pues estará haciendo lo mismo mi hijo pues no sé tienen que tener cuidado con sus hijos obviamente pues tratar de guiarlos lo mejor que puedan antes de que pasemos a la etapa de la universidad me gustaría hacer otros comentarios respecto a a la anterior etapa como lo comenté antes el tema de la sexualidad se vuelve importante en la etapa de la secundaria pero en la etapa de la preparatoria se vuelve muchísimo más fuerte porque vemos el índice de personas que o de jóvenes que en cierto momento se embarazan en ese momento es mucho más el índice que en la etapa de la de la secundaria entonces es bueno para mencionar también desde mi testimonio personal recuerdo que a pesar de que después me cambiaron de de la escuela pues no cambió mucho mi actitud o sea si fue la parte de pues vamos a echarle ganas vamos a mejorar un poquito las calificaciones pero yo me seguía saliendo fíjate que me seguía saliendo hacíamos este algunas reuniones en donde te digo ya había mucho alcohol este había mucha desinhibición de parte de nosotros como con las chicas las chicas también a veces recuerdo mucho donde una compañera pues tomó mucho se pierde ¿no? y tú como hombre si no tienes los valores bien fundamentados pues obviamente te aprovechas ¿no? y conozco o llegas a conocer casos así cercanos que dices bueno o sea si llego hasta cierto todavía hay como cierto límite ¿no? que si los vas rompiendo bueno son cosas que te van a ir afectando muchísimo más en etapas más adelante nosotros lo que bueno lo que estamos haciendo es la reflexión dentro de nuestro nuestra experiencia personal ¿no? y lo que estamos intentando transmitir es un resumen a lo mejor a mí me pasó eso a otras personas a lo mejor no les pasó lo mismo son cuestiones menores a otras personas son cuestiones mayores pero el pecado está o sea el pecado es pecado ¿no? como habíamos mencionado antes creo que hasta ahora dentro de los pecados que hemos comentado durante el tema pues es la parte de la mentira el pecado de la de la lujuria el pecado de las adicciones el pecado de robar ¿no? que si en ese momento nos ponemos a revisar los diez mandamientos pues claro está que no debemos hacer esto esto y esto y muchas de las cosas de las que hablamos ya están dentro de los de los diez mandamientos ¿no? creo que aquí depende mucho de la persona ¿no? que haga los pecados y tanto la familia como dices y desafortunadamente pues hoy en día está difícil yo me imagino que está difícil pues luchar con pues con el mundo con esa precios social con tus compañeros porque muchas veces te inducen pero si es difícil tratar de seguir pues un camino recto por así decirlo y no fallar en los diez mandamientos ya tienes ya tienes creo que mucho más conciencia y es como la etapa donde vas definiendo si sigues haciendo lo que lo que estás haciendo mal o si cambias tu actitud ¿no? fíjate que me acabo de acordar de un caso en especial y a lo mejor lo voy a mencionar en este momento yo conocí una chica ahí dentro de la de la escuela que me comentó que había abortado dos o tres veces parece que andaba con en ese momento tenía su novio este y bueno para no quedar en basada dijo no sabes que aborté tantas veces y pues la chica se veía normal digo en este momento se me vino a la cabeza si se pone a reflexionar uno es muy es muy muy grave esa situación ¿no? y bueno en ese momento a lo mejor si tenía como como mencionamos un poco de conciencia pero no está suficientemente maduro para poder aconsejar a tus compañeros o a tus compañeras sabes que pues esto está mal porque inclusive uno que en muchos momentos quieres aconsejar a alguien pues te ven como un bicho raro ¿no? le dicen tú que que este o sea déjame vivir y bueno este es uno de los casos más fuertes que recuerdo pero bueno Ale si quieres pasamos a la etapa de la universidad creo que pues también hay experiencias muy fuertes ahí no sé si quieras platicarnos algo de eso fíjate que algo bueno de lo que voy rescatando es que en la etapa de la última de la preparatoria empecé a conocer un poquito del tema de Dios bueno siempre lo conocimos o sea nos hacemos por llamarnos una palabra mensos ¿no? nos hacemos mensos y algunos ¿no? y lo excluyes dentro de tu vida en muchos momentos o sea yo en toda esta etapa creo que estuve excluyendo a Dios ¿no? aunque lo conocía aunque sabía que porque fíjense que de pequeños estuvimos ahí en un corito mi mamá nos orientaba y te vuelves rebelde Iván pero bueno esa semilla que en algún momento mi mamá sembró en nosotros vuelve a renacer te digo en esta etapa final de la preparatoria empecé a conocer un poquito me iba acercando ¿no? que a lo mejor mi mamá decía pues vete a misa ¿no? vamos a misa acompáñame a tal reunión a tal pues a lo mejor ¿no? de mala gana pero lo llegaba a hacer pero fíjate que cambiando o sea vámonos a la etapa de la universidad creo que fue la etapa donde se evoluciona mucho mucho más si en la preparatoria defines cómo va a ser tu vida en la universidad mucho más si puede seguir faltando hay muchísimo más libertad este inclusive en muchas instituciones actualmente pues dejan fumar dejan este si faltas pues no pasa nada pero bueno las consecuencias van siendo que tu carrera en ese momento en la que te estás enfocando va siendo muy deficiente entonces como profesionista que vas a hacer posteriormente pues vas a ser una persona un profesionista deficiente porque no entraste a clase porque preferiste irte a otro lado y creo que ese es uno de los temas más fuertes de la universidad la la inconstancia el faltar el no ir porque en esta etapa es vital que tú que tú asistas que otros tipos de pecados se ven bueno también los que ya mencionamos pero a lo mejor con más conciencia ¿no? mayor conciencia exactamente normalmente las chavas de ahí pues ya son conscientes de lo que están haciendo los chavos de ahí pues ya fíjate que o sea hablando mundanamente pues lo disfrutas ¿no? lo disfrutas más lo buscas más ya es más más consciente y más tú mismo ya lo ocasionas y sabes lo peor es que se te va haciendo hábito o sea eso va siendo parte de tu yo de tu personalidad y creo que de tu vida o sea si no cortas eso antes en etapas tempranas creo que te vuelves parte de todo lo que has vivido ¿no? fíjate que algo que me creo que me ayudó muchísimo a mí fue pues sí empezar a acercarme un poquito más a la iglesia por medio de un grupo de jóvenes y fíjate que mis papás a mí me dijeron o sea si quieres estudiar a la universidad va órale pero bueno ya hice el examen y todo paso el examen y lo que hicieron ellos fue decirme a ver vamos a apoyarte con la inscripción pero si tú quieres seguir estudiando ahora sí tú tienes que pagar y hacerte cargo de tus gastos entonces creo que algo de lo que me hizo madurar fue que pues ya tenía que estudiar pero también tenía que trabajar entonces bueno ya te vas dando cuenta de que como va costando a tus padres el darte estudio lo valoras lo vas valorando más tienes que pagar a lo mejor es poco yo estudié en una universidad pública se paga mucho menos que en una privada pero te piden que el material te piden ciertos trabajos tienes que sacar para los pasajes para las comidas para pues para lo mejor que entregas algún proyecto y bueno esto que vas viviendo en la etapa laboral estudiante te vuelve más consciente o te pierdes o te vuelves más consciente y bueno para mencionarlo digo no es que no haya cometido errores en esta etapa pero ya fueron mucho menos así me llegué a salir llegué a recursar algunas materias llegaba a todavía fue la etapa donde empecé a dejar el fumaba pero ya lo empezaba a dejar ya fue la etapa donde actualmente ya no fumo ya tiene muchos años que ya no lo hago pero en esa etapa fue cuando ya lo empecé a dejar empecé a dejar también de todo el tema del alcohol ¿por qué? porque ya te van costando mucho más las cosas aparte yo digo que te ayudó mucho el asistir a un grupo religioso yo me imagino que pues podrías decirse así que puso una barrera podríamos decir así mental o sea yo sé que a veces algunos no lo tienen pero te ayudó a decir no en esto o no en el otro o sea como que al menos yo lo digo así yo algunas cosas si las hacía por impulso a lo mejor una grosería cuando te insultaban o algo así pero ya cuando conoces a Dios pues como que vas evitando esas situaciones o como vas cambiando pues tu forma de actuar de pensar yo siento que eso te ayuda a mejorar ciertos aspectos si si yo también lo pienso así este había momentos donde tuve la oportunidad de hacer alguna que otra cosa todavía pero ya había ese freno que mencionas esa conciencia que te va dando Dios que ya te va regalando esa gracia de decir ah bueno a ver ya no tienes que hacer esto ya tienes ya tienes consecuencias mayores ya tienes consecuencias negativas este mira hace rato mencionábamos cuando tú te desenvuelves dentro de ciertos grupos en la etapa escolar ya te pues ya fue la etapa donde tuviste amigos que tomaban mucho no quisiste hacer lo mismo que ellos ya tuviste la etapa donde tenías amigos que se salían mucho que faltaban que no entregaban que hacían o sea todos estos círculos donde te desenvuelves el convivir con personas o con jóvenes que hacen algo distinto pues también te dan ganas de hacer eso distinto yéndonos más adentro de la fe ¿no? este ves a un joven que ora ves a un joven que asiste que sirve que hace esto te van dando poquito a poquito ganas y bueno en estas ganas vas sirviendo poco a poco y sí ciertamente creo que es lo que más nos ayuda como personas y dentro de lo que estás platicando lo que estamos platicando pues ¿tú qué cambiarías dentro de de tu vivencia así como estudiante? ¿crees que estuvo bien? ¿crees que te quedó alguna secuela? no sé compártenos algo ¿qué harías diferente? o ¿cuál sería tu reflexión acerca de todo este paso de la escuela hasta el presente? mira pues dentro de de esta experiencia que estamos compartiendo ambos gracias a Dios terminé la universidad gracias a Dios este pude aprender muchas cosas de todas las vivencias que compartimos actualmente pues me desenvuelvo en todavía en ciertos círculos y bueno porque no te puedes tampoco cerrar como en un círculo y decir ¿sabes qué? pues no voy a compartir nada con esta persona porque es así ¿no? pues dentro del tema laboral dentro del ámbito este dentro de muchos ámbitos que actual ajá que actualmente con los que se convive este no todos tenemos la misma forma de pensar y eso es claro ¿no? dentro de lo que cambiaría fíjate que a lo mejor tú como persona quisieras cambiar ciertas cosas ¿no? ciertas decisiones ciertas acciones pero sabemos que eso nunca pasa lo que hiciste ya está hecho ¿no? creo que aquí el punto fundamental es darnos cuenta de lo que hemos hecho mal y de aquí en adelante ¿qué vas a cambiar? no puedes cambiar que si en algún momento hiciste bullying a tu compañero de la primaria ¿no? tampoco vas a cambiar que sustraíste que te robaste a lo mejor no sé algo de la escuela que le pegaste a alguien que te saliste que preferiste a lo mejor irte a tomar con tus amigos que preferiste hacer algo que sabes que está incorrecto y que no puedes exactamente que no puedes regresar el tiempo no puedes cambiarlo pero te digo aquí el punto fundamental es darnos cuenta de que hemos hecho mal ah bueno hice esto mal en esta ocasión ya vi que está mal ya experimenté ciertas las consecuencias de estas acciones pues ahora lo que voy a hacer es tratar de no hacerlas y bueno yo actualmente no tengo hijos ¿no? pero a lo mejor como papá como papás nos llevamos esta experiencia ¿no? te llevas la experiencia ¿y qué puedes hacer ahora? bueno si no quieres que a lo mejor tu hijo repita lo mismo pues lo que puedes hacer es tratar de orientarlo mejor tratar de corregir lo a tiempo obviamente siempre existe la corrección con amor la corrección mediante el ejemplo ¿no? dicen que más arrastra más el ejemplo que cualquier que miles de palabras entonces actualmente lo que vamos lo que podemos hacer es bueno ya me doy cuenta de que hice esto no quiero que mis hijos hagan lo mismo no quiero o ya hice esto pero yo como como persona profesionista no quiero volver a pasar esta etapa entonces es darnos cuenta y empezar a cambiar y bueno ¿quién más para orientarnos? que Dios sí sobre todo verlo desde afuera no vivir eso que hicimos digamos el robar el mentir el hacer bullying que eso ya lo veamos desde fuera que ya no sea parte de nuestra vida y tratar de ser mejores personas y acercarnos cada vez cada vez más a Dios sí porque en resumen de todo lo que hemos estado platicando y dentro de este tema que hoy se quiso tocar en el cual creo que todos vivimos es recalcarles y como también bien lo dice este canal existe el cielo existe el infierno y existe el purgatorio estas tres consecuencias que bien nos lo enseña la iglesia actualmente pues se dice que es muy difícil llegar a la santidad pero la iglesia nos demuestra lo contrario tenemos el caso de Carlos Acutis este chico programador que haciendo bien las cosas se ganó la santidad y es un es un ejemplo muy válido para este tema que comentamos hoy y para la etapa en las etapas de las que comentamos es una persona joven que alcanzó la santidad gracias a sus actos sí y si él puede pues creo que también nosotros podemos normalmente es que a veces tomamos el camino ancho muy ancho porque preferimos pues gozarnos en todo esto del mundo y pues no nos vamos por el camino angosto cuesta más es más duro fíjate que dentro de nuestras experiencias que en ocasiones hemos ido a servir a la a la Sierra Norte a mí me gusta mucho hacer esta comparación hay muchos chicos que viven pues en estas comunidades van a la escuela y son personas que sobresalen porque desde muy desde pequeños se les inculcó algo y es con lo que vivieron no estoy generalizando pero he visto muchos casos así donde personas de comunidades indígenas de comunidades pobres salen gracias a ese esfuerzo por tratar de hacer bien las cosas por tratar de no faltar inclusive a los padres o sea casos así porque hago esta comparación porque es muy distinta la vida en las comunidades a la ciudad porque pues en la ciudad tienes tienes todo tienes todo para ver tienes todo para es muy distinto entonces a veces esas limitaciones que tienen ellos les ayudan a afrontar de manera más más este madura y más mejor la vida entonces bueno les decía anteriormente recalcando estas acciones que que cada uno a lo mejor de los que estamos oyendo en este momento hace sabemos que van a tener una consecuencia y esta consecuencia va a ser o el cielo o el infierno o el purgatorio ¿no? si queremos empezar a dirigirnos hacia hacia uno de estos tres destinos tenemos que empezar a trabajar si no se dice que sea fácil porque la verdad no es fácil te gana tu carne el demonio y el mundo y pues es una lucha diaria diaria es un es una conversión diaria y pues es hasta que nos moramos esa es la verdad diario tenemos que estar luchando contra las tentaciones y con todo lo demás yo quisiera agradecer sobre todo a todos los que nos oyeron a lo mejor dos minutos cinco segundos pero sobre todo las personas que se quedaron hasta ahorita hasta el final creo que estas pequeñas experiencias les pueden servir para saber que todos luchamos para ganarnos el cielo pues sí pues muy cierto amigo y bueno amigos pues este fue el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye amigos